En video quedaron registrados los piques ilegales de motocicletas y carros que ponen en peligro la vida de los conductores. Los piques se realizan en la madrugada de miércoles y jueves en la vía Buenaventura. En las imágenes grabadas por Ciudadanos se observan cuatro motocicletas compitiendo, bajando a altas velocidades en esta vía que tiene una alta pendiente. El video muestra cómo por poco causan un accidente, con un vehículo que sube en la carretera del sector conocido como el kilómetro 18 en la vía al mar. Quiero decirle a quienes irresponsablemente bajan del kilómetro 18 que esto les puede traer la muerte y que nadie debe exponerse a perder la vida por un hecho casi como conducta suicida. En otro video se puede observar dos vehículos que inician una carrera en el mismo sector. Las competencias ilegales se estarían realizando en horas de la noche, los miércoles y jueves. Las autoridades señalan que realizarán más controles con tránsito y policía, pero le hicieron un llamado a quienes participan de estas riesgosas prácticas. La sensibilización del ciudadano para que efectivamente comprenda que no puede cometer la irresponsabilidad que ha cometido. Que deben de tener mucha prudencia porque la verdad, la verdad es que arriesgan la vida. Además, habitantes de este sector denunciaron que a las peligrosas carreras se suma consumo de drogas y alcohol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!